Rodríguez, el envío para Zavala, Zavala para Cándido, Cándido va para Suárez por el carril central de la distancia de Suárez, se prepara para el número 9, se hace el espacio y le pegó al arco, GOOOOOL, GOOOOOL de Nacional, lo hizo Luis Suárez, a los 50 minutos de la segunda parte, una buena jugada colectiva del conjunto tricolor por el sector izquierdo, el toqueteo va, el toqueteo viene, y apareció Suárez que logró zafar de la marca luego de un enganche, cuando lo venía a presionar Gonzalo Pérez quedó ahí, cerquita del arco de Sebastián Britos, se perfiló hacia su pierna derecha para darle rosca y poner esa pelota sobre el vertical izquierdo del arco de Sebastián Britos, que nada pudo hacer, Nacional que se hace fuerte, Nacional que le gana 1 a 0 a Liverpool y por ahora, por ahora en esta tarde lluviosa, aquí en el Parque Valle, Nacional está saliendo campeón uruguayo ese. Pero qué bien Suárez, el distinto, el diferente, no le podés dejar espacio, no lo podés dejar de marcar, porque te hacen una baldosa lo que nadie se espera, 7 goles se va a Suárez en este campeonato, notable, cómo recibió, cómo encaró, cómo enganchó, le pegó con una roca tremenda hacia el segundo palo, fíjese el pase de esa bala, qué bien ahí, otra vez un pase de Cándido, Luisito Suárez entre dos, se lo saca de encima, parece que se va a la pelota atada al pie, o pegada al pie, enganchó, hizo pasar a la defensa de Liverpool, remató, la tiró abierta, hizo una comba, después se terminó cerrando un poco, voló el arquero de Liverpool a mano poder, pero la pelota se cuela contra el segundo palo, y cuando había jugado mejor Liverpool que Nacional, y había tenido las chances más claras, Nacional, con el distinto, con el diferente, con Luisito, con Luisito Suárez está consiguiendo el campeonato, y mirá quién nada más y nada menos le está dando el campeonato Nacional, Luisito Suárez la gran estrella tricolor. Sí, parece que sí, bueno, da la orden y va a perder vecino, gol, gol de Liverpool, a los 68 minutos de esta segunda parte, vecino que hace explotar las gargantas de los hinchas negras azules que llegaron aquí al estadio centenario, y decreta el empate, Liverpool que ahora le iguala el marcador a Nacional, uno a uno, y qué lindo que se pone el partido ese. Muy bien vecino, con qué categoría, con qué tranquilidad explota la hinchada de Liverpool, y con razón, porque vecino no dudó, rocheta un palo vecino al otro, con mucha firmeza, 15 goles, Thiago vecino en este campeonato, que estuvo pasado tricolor, con poca carrera, hay que decirlo, le pega hacia la derecha, rochete se la juega sin durar hacia la izquierda, y empata Liverpool, se pone muy lindo el partido, por ahora tenemos a Largue. Noviembre, el mes del Mundial, se viene Lozano, Lozano por dicha, va para Zavala, Zavala que levanta el centro, le cae a Giné, la deja pasar, le pegó, Suárez, gol, gol de Nacional, Otra vez Luis Suárez, otra vez el número 9, otra vez el goleador, luego de lo que fue el centro, por derecha la dejó pasar Ginela, y de volea, de volea le quemó el arco a Sebastián Britos, que nada pudo hacer, Nacional, que le gana 2 a 1 a Liverpool, y por ahora, por ahora, es campeón uruguayo, pero queda mucho traje por delante, en este alargue, Nacional 2, Liverpool 1 ese. Tremendo, tremendo Suárez, la tarde de Suárez, que lindo que Suárez le pueda dar el campeonato a Nacional, otra vez de cuidado a Suárez, ¿cómo van a dejar solo a Suárez? Jorge Bava no lo puede creer, ¿no? Porque es lo que más le debe haber pedido a sus defensores, y me parece que se equivoca Jorge Bava en querer aguantar el partido, por más que tuviera con 10, podía atacar con 2 y defender con el resto del equipo, pero bueno, son lectura de lo técnico, hicieron el córner corto, la tocaron atrás, la devolvió ahí, ese centro, y la dejan pasar, aparece Suárez como un pecador, no lo marca, tiene espacio, viene una baldosa de volea, la pone contra un ángulo, vuela el arquero, que reacciona tarde y Nacional gana justamente 2 a 1, aprovechando los errores de Liverpool. Otro extricolor, y se avivó, se avivó, pero capaz que tarde, en este caso Jorge Bava, cambió a vecino, que estaba muy fundido, va saliendo del fondo nomás, Ergir Rechet, salta de cabeza, Camilo Cándido, le queda Ginela en la mitad de la cancha, el envío largo, y atención, que nace el tercero Nacional, se viene el Puma, gol, gol, de Nacional, el Puma, el Puma Manuel Gigliotti, a los 106 minutos con 40, de este segundo chico, pinchó esa pelota, pero qué categoría, del experiente argentino, del delantero que tiene este conjunto tricolor, lo de un pase largo, largo y raso, de Francisco Ginela, pinchó esa pelota, Gigliotti la mandó a guardar, Nacional, que parece empezar a liquidar el encuentro aquí en el Estadio Centenario Nacional 3, Liverpool 1. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Nacional, apareció el Puma, que lleva 10 gols en este campeonato, una muy buena jugada, y bueno, Nacional, qué gran pase le pusieron al Puma, que la pinchó, hizo un golazo el Puma, qué bien el pase de Cinella, que lo miró, lo esperó, le metió pase entre línea, entre tres jugadores de Liverpool, que nadie pudo puntear esa pelota, el arquero grito, mira, y Nacional empieza a encaminarse a la victoria, es un golazo, cómo se perfila el zurda, la mete contra el segundo palo, qué bien, Gigliotti, dos goles de Suárez y uno de Gigliotti, los jugadores que más generaban en tentativa Nacional para este año cumplieron. Muy bien, tiro de esquina para Nacional, ya le hicieron, el pase va para atrás para Coelho, Coelho para Rodríguez, Rodríguez para Cándido, Cándido que aparece y se la envía a Alex Castro, Alex Castro para Cándido, Cándido para Alex Castro, mete el centro raso, el Puma, ¡Gol! Se liquidó el partido, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Llegó el cuarto, llegó el cuarto del tricolor, doblete para el Puma, Manuel Gigliotti, una gran jugada por el sector izquierdo de Nacional, entre Cándido y Alex Castro, el centro raso del colombiano Alex Castro, para que aparezca el Puma, Manuel Gigliotti, y que Seba Río y mandó esa pelota al fondo de la red por el palo vertical derecho de Sebastián Britos, que nada pudo hacer, Nacional que liquida el encuentro de Centenario, y el tricolor que va a ser campeón uruguayo, le gana 4-1 el Liverpool. Se terminó el partido, que viene el Puma, que viene el Puma, entró en el alargue, que buen pase de Castro, que aguantó, se sacó de encima un jugador, metió el pase, y el Puma remata, el arquero ataja, primero fue Cándido, ¿no?, que hizo pasar un jugador que se le tiraba atrás al Liverpool, tocó para el de Castro por izquierda, trepó, tira para el Puma, le pega con pierna izquierda como viene, el arquero tapa la pelota, pica y entra. Nacional liquida un partido, terminó siendo más entre el segundo tiempo y todo el alargue nacional, Liverpool de pie, ¿no?, de pie, luchó hasta el final, forzó un alargue, pero hay que decir una cosa, Liverpool empezó, pasó a perder el partido cuando se quedó con 10, porque lo planteó de una manera tan cerrada y tan lógica, obviamente, cualquiera lo plantearía así, pero no habría que cambiar las tácticas, señores técnicos, ¿por qué pierden partido?, quedan con un hombre de menos, no quedan con 10 hombres de menos, por favor, hagan otros ajustes tácticos, pero no se tiren atrás y defiendan y defiendan y nada más que defiendan, defiendan pero ataquen, contragolpén, por favor, si te quedás con 10, atacá con 2 y dejá el reto atrás. Gracias. 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 Gracias.